Los líderes en el mercado de envío a Venezuela son nuestra gente de Liberty Express que hoy celebramos 16 puntos en el mundo donde puedes enviar directamente a Venezuela pero no solamente eso sino también sacar de Venezuela ahora ofrecen ese nuevo servicio para que tú no te separe de esas cosas que tú heredaste que tú querías o tenías allá guardadas hasta encontrar la empresa que te las trajera al nuevo lugar que elegiste de vida esa lámpara de lágrimas que habías heredado de tu abuela que tenías ahí guardadita no me la vayan a botar déjenmela en el guardamueble ese sofá pequeñito que tú decías eso va a la entrada de mi casa ahí en Madrid eso lo quiero tener porque eso lo heredé de mi mamá esas cosas que tienes ahí en Venezuela ahora las puedes tener en Estados Unidos y en Europa más adelante en todos sus destinos así que escríbenos ya www.libertyexpress.com y disfruta del mejor servicio de envío a nuestro país y no pierdas tu tiempo ni tu encomienda porque ellos son los mejores o sea como que si fue o sea tú dices ah bueno y hablando huevonada pareja sabrosa y uno ahí en vez de leer un libro ver una buena película ver una serie hija de puta algo bueno que te traiga que te deje una verga no uno viendo las historias hasta las 2 de la mañana y pasas de una gente y empiezas a averiguar y empiezas a ver otro Instagram gente que no sigues pero empiezas a averiguarle y sigues al otro y ves al otro y ahí te vas al otro pero que chisme es esto o sea y un chisme y otro chisme y otra página y otra página y cuando ves 2 y 35 coño mañana no voy a ser la mejor versión de mi mismo para mañana estoy mamado de ser la mejor versión de mi mismo porque no me estoy levantando como es con ganas con entusiasmo porque además te dicen levántate y agradece y uno lo menos que hace en la mañana lo menos cuando suena esa puta alarma es decir gracias no uno dice coño a la madre yo quiero seguir mimiendo para ser la mejor versión de mi mismo es arrecho salud por eso muchachos salud por la mejor versión de nosotros mismos y con la derecha tú sabes que yo lo repito no sé si se va a dar no sé si va pero yo repito para que se dé con la derecha porque la izquierda murió amén es que yo cada vez que lo repito y lo repito cada vez uno ve peores noticias y que va a ser rusa y uno coño ¿cómo va a ser rusa? que venden cococete en esas bases no se amarguen muchachos yo veo que la gente a principios de año está muy ansiosa con el peo de lo que uno se pone como meta la gente hace el 21 de diciembre el día del espíritu de la navidad que es una vaina que nada más tenemos nosotros llenamos la casa de mandarina la gente totona la mandarina la totona todo, todo mandarina todo mandarina el niño huele a mandarina todo huele a mandarina para que entre el espíritu por la ventana yo siempre me imagino a Walter Mercado entrado por la ventana soy puro amor porque el espíritu de la navidad que vendían en Venezuela era como la señora Walter Mercado que entonces decía llegó Walter por la ventana a entrar a darnos amor a todos entonces la gente el 21 de diciembre pide 21 deseos 7 por ti 7 por el mundo 7 por el país la gente hace resúmenes yo sé la gente dice 7 por quién por el mundo paz en el mundo que se acaba del virus se acabó ya no me voy conmigo carro vaina tener el abdomen plano que alguien me pague las tetas y así van terminan haciendo no 7 sino 13 deseos porque tienen muchos que me pare bola Roberto que me pare bola no sé quién coño que Maribel no se divorcie de mí porque me va a dejar en la calle o sea todas esas cositas ya me tiene amenazado entonces la gente hace su todo eso y empieza después el primero de enero que no reacciona entonces voy a dejarlo para el 7 porque nosotros tenemos reacción así un poquito retardada vamos a los 7 para poder caernos a palo bien y poder porque hay gente el primero de enero trotando que ansiedad tan hijo de puta yo siempre veo la gente trotando el primero y ojalá se esguince para que no jodan más y no nos esté demostrando que es su mejor versión coño porque les voy a decir una cosa que hay gente que se para a todos los días a las 7 de la mañana a joder a joder a trotar todos vamos para el mismo hueco tú vas más flaco pero igualito el mismo hueco a lo mejor el gordito gozó más que tú solo te dejo ese dato ahí solo te dejo ese dato ahí o sea lo parece no porque no tengo nada en contra yo también hago mi cardio porque ajá el corazón los colesteroles los triglicéridos hay que bajarlo o sea no uno puede abandonarse yo hago mi cardio sudo como un cochino sudo no yo no existo yo soy un holograma pues la gente cree que yo no sé donde hago cardio yo en la NASA hago cardio en la calle como todo el mundo con mi franeda blanca se me pone pegada del cuerpo y la barriga la gente siempre una foto tú no me ves en el estado de por abre que esto es por una foto o tú crees que yo soy un carajo que trota de que quiere tomar hacer fotos cuando uno está rompiendo ya la cuerda para allá llegó o sea déjame vivir yo también hago mi cardio hago mis cositas pero yo veo que hay gente que tiene una ansiedad pero arrecha una ansiedad arrecha y entonces yo necesito cumplir bájenle dos que eso también da infarto ¿de qué murió? murió flaco y como con arrechera como con como con miedo y terror de no llegar a la meta bájenle dos vamos a conseguir la meta pero eso es como las mujeres que empieza a pasarse el tiempo para los carajitos que huevo verga no es que yo necesito porque y tú le dices bájale dos entonces se casan y no quedan preñadas porque están muy ansiosas se les pone la totona seca se les pone se les pone la totona rebelde la totona dice no quiero ahora no pero yo tenía yo tenía una amiga que para quedar preñada no quedaba preñada entonces tenía montones de métodos y uno de los métodos es que ella le decía al tipo cuando tenía que pasar la cosa el acto y entonces el tipo estaba en la oficina ven te tienes que hacerme el acto ay la esperaba para tapar arriba al hombre imagínate tú que tú te o sea se me tiene que parar el huevo del ascensor para dentro donde está el whisky donde está la emoción donde está un momento romántico una sensación una crema Victoria's Secret un tacón un baby doll un te quiero mostrar algo gordo nada ya la mujer está espatillada dale gordo que te me pasa el ritmo y la temperatura y el humor y entonces el tipo tenía que o sea ya venía el chacadito con el huevo parado para llegar no 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 qué vaina qué cosa muy ansioso ellos nacieron locos de bola porque no fue que no mamá cómo vine yo al mundo no un momento me acuerdo yo estaba lavando los corotos no no pasó de una manera natural fue programada no una ansiedad esos niños nacen con una ansiedad con un peo eso es como cuando dicen que los niños que no le hacen cesárea porque vienen enrollados que están corcados niños que vienen con un peo con una vaina con una angustia con un ahogo porque de bola si nacen o sea no pude no pude no pude porque el niño viene enredado o sea ya escoñetado muy arrecho muy arrecho pero yo no voy a hablar de eso porque eso no es mi tema eso yo no soy médico pero lo que digo es que hay mucha gente que ya se pone los meses primeros meses y entonces empieza no he logrado la mente bájale no lo vas a lograr gordito gordita vas a rebajar pero date tiempo a mí me arrecha la gente que en Instagram que en Instagram es la mentira más grande del mundo es o sea la gente se opera salud por eso mi reina que estás animada estás animada la gente se opera el estómago está muy bien que bien que tú te tú te le echaste bola para cortarte el 60% del estómago punto positivo para ti está muy bien yo no critico esa vaina pero dínolo di me operé el estómago no diga tómense mi shake y muchachos disciplina porque si la disciplina no llegas a nada y uno dice coño coño de tu madre o sea no nos hagas esto porque me hace sentir a mí como porque tú ves como la gente como que se va a desaparecer y te dicen ¿qué está haciendo? no full ejercicio y disciplina porque si la disciplina no llegas nunca a nada cree en ti y en tu sueño y uno dice mira 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 eso es una gran mentira porque muy muy bien que lo hagas a mí me parece o sea yo no lo critico está muy bien porque eso es un tema también ¿qué pasa? es un tema también de salud o sea un tema de coño si tú te ves muy gordo estás muy jodido y los valores tienes volados y el médico te dice ¿por qué no haces este dato aquí este detallito te sacamos esta vaina aquí un chorizo tuyo y te ponemos no jodas estómago de bebé entonces tu compota en la mañana ¿verdad? tu pedacito de sustajen en la tarde y tu dovit también hace el mediodía y le echa bola la vida y triunfa porque te claro te secas o sea gente de televisión y entonces uno los ve y entonces de repente coño porque se desaparecen tres semanas estaba en Aruba estaba encurazado estaba reflexionando sobre mi vida y tomé decisiones importantes y ya la ve con 15 kilómetros y tú dices coño ¿qué se hizo? hay gente que empieza no tiene cáncer cáncer parece que terminal no no es nada de eso Dios los libre además es un tema y entonces a mí lo que me encantaría que dijera mira pana me operé porque el shake no me dio los números me vengo tomando este puto shake de hace tres años y mira lo que he hecho es engordar más porque es verdad la gente te vende una ilusión de una pastilla de una vaina yo les conté el otro día aquí en el show yo una vez hace como como seis años seis o cinco años me tomé una pastilla colombiana ya va para echarte el cuento si usted quiere tener su negocio propio en España te recomiendo mi gente de Coen y Aguirre ellos te acompañan paso a paso para que tengas total éxito en la elección de tu negocio ¿cómo lo haces señor Harry? explícame que yo quiero irme pero me da como miedito bueno ellos tienen una modalidad que se llama llave en mano ellos te mandan un video hasta que escoja desde el punto uno o sea como clase para niños de siete años bueno en siete años antiguos o sea punto número uno cómo se hace se escoge el local te acompañan en la elección de todas las cosas que tienes que hacer y logras cerrar el negocio de tus sueños y te acompañan hasta la firma remodelación estudio de mercado y todo lo que necesites para que tu negocio sea que exitoso incluso los primeros meses te acompañan en la operación para que te sientas protegido y amparado y sientas que esa criatura que esa criatura que acaba de nacer va a ser lo que tus sueños indique Coen y Aguirre te acompañan paso a paso arroba Coen y Aguirre en todas nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web www.coenyaguirre.es www.coenyaguirre.es www.coenyaguirre.es